¿Cómo están? Una feliz noche del corregimiento de Santa Elena. Pues seguimos en este tanto día de la Feria de las Flores, celebrando obviamente nuestras tradiciones y hoy precisamente desde la tierra de los silleteros, de este próximo desfile que vamos a vivir en la versión número 66, con cuatro silleteros nuevos que hacen parte de todo ese circuito y ese manojo de personajes que nos llenan el corazón de mucha energía. En estos momentos estamos en el parque principal de Santa Elena, acá también se vive un muy buen ambiente de rumba, de tradiciones gastronómicas, bueno de tantas cosas tan interesantes. Se ha estado presentando Ana Gabriel de Yo Me Llamo, en estos momentos el DJ Marco Acevedo, va a ver un homenaje muy especial a Edmundo Arias, llegan también los 50 de Joselitos y obviamente pues mucha gente que hace parte de esta programación tan bacana y que la están pues pasando aquí bien bacano en este parque de Santa Elena. Buena temperatura a esta hora, no está tan frío, mentira, si está siendo un poquito frío, sino que tengo ruana, tengo chaqueta y obviamente pues hace disipar un poco más el excelente clima que hace acá en Santa Elena. Obviamente pues las personas están entonadas, disfrutando, tienen hasta la medianoche eso sí, de disfrutar de toda esta programación musical que ha estado muy muy variada y obviamente pues la gente sigue aquí disfrutando de esta Feria de las Flores desde el Corregimiento de Santa Elena. El parque está a reventar, ahorita les muestro en la parte de abajo cómo va a estar o cómo se está disfrutando en estos momentos, pero realmente es un gran ambiente el que se está viviendo a esta hora. Vamos a ver con quién conversamos, ah no, mentiras, están por allí nuestros invitados, se quedaron por allá en la parte de abajo, venga por acá por favor, vamos a ver quién está por acá, quién nos está acompañando, hola, qué más, cómo estás, envío para Telemedellín, cuál es tu nombre? Daniel. Daniel, cómo lo has pasado? Bien, apenas salí de la casa, apenas salí, hay ratico a aguantar frío. Venga, a quién vino a ver entonces? A golpe a golpe y a los cantantes hay que estén ahí convocados. Eso es verdad, canción de golpe a golpe que le gusta? No, nada, nada. Esa, esa. Esa, por favor. Daniel, que siga disfrutando de la feria. Ah, muchas gracias a usted. Ahí está entonces, Daniel, muchas gracias por acompañarnos desde el corregimiento, el bello corregimiento de Santelena, mira también hay esculturas en el parque, algo muy bacano pues que estamos viviendo, obviamente, y que disfrutamos y le contamos a través del canal oficial de la Feria de las Flores, Telemedellín, aquí te ves, ahí está, de fondo la talima, Marco Acevedo, para disfrutar, obviamente, un día más de esta gran Feria de las Flores. Te voy a regalar a los aparatos. Te voy a regalar a los aparatos.